Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy voy a hacer un haul zapatos y complementos ¡Vamos allá! Estos días he comprado y he recibido un montón de cosas Desde zapatos, cremas, cosas para el pelo, complementos Así que hoy he decidido empezar por zapatos y complementos Y enseñaroslo todo Empiezo por esto que veis aquí Mirad como mola el packaging Es una pasada ¿Y qué es? Son unas gafas de sol A tope de flower Mirad que chulas No pesan nada, son súper ligeras Y tienen margaritas Es de la marca Eyebeats Eyebeatser O Eyebeatser O Eyebeatser Albert dice Eyebeatser Eyebeatser En su página web Tienen un montón de modelos Y estos son muy cool Ahora os los enseño bien Bueno vamos, con el vestido amarillo ya voy De flower power Estoy ahí para una pista hippie total Mirad como son las varillas Os las acerco aquí a ver si las podéis ver Viene con su fundita Y nada, son muy chulas la verdad Estos pendientes de piña Que me pegarían perfectamente con el vestido que llevo Estos pendientes los compré en Zara No sé cuándo me los compré Antes del confinamiento la verdad Parecieron como muy ideales Que tenían su punto y su rollo Y también pues estas caracolas Son de Zara También me parecieron como muy originales Son grandes A mí me gustan también los pendientes grandes Suelo llevar pequeñitos Como este que llevo hoy aquí Chechín Que es como un rayito Pero también me gustan grandes Y ahora os voy a enseñar los zapatos Estos botines Que los compré en Zara Compré también antes del confinamiento Y me parecen también como muy chulos Muy guay Son como muy ponibles Con una faldita Con un pantalón corto Con un vestido Un básico Yo la verdad que uso bastantes botines En este entretiempo En esta primavera Me gusta incluso también Pues en verano cuando voy a un festival Aunque este año festivales pocos Me gusta ir con un short Y de repente ponerme un botín Luego está en ese mismo color La versión deportiva Zapatillas de Homa Que vamos Las tengo sin estrenar Pero que me parecen como muy chulas Un sport vestido Elegante Que de repente te puedes poner Un jean Te das el toque No sé Son como unas zapatillas de vestir ¿No? Muy bonitas Y muy ponibles Y la verdad que son gustositas Si me seguís a través de redes sociales Habréis visto Que el otro día publiqué Que había descubierto Una marca de zapatos Que se llama Dancy Zapatos son súper chulos Son totalmente todos hechos En España Artesanalmente Cada zapato es diferente Lo trabajan todo Con mucho cariño Y mucho amor Y son de verdad Muy cómodos No me parecen ideales Con el tacón así Rollo transparente Luego rositas Tomillero Es una sandalia Todoterreno Para mí Que creo que me la voy a poner Muchísimo Igual Con una falda Con un pantalón corto Muy ponibles La verdad Y luego de Elche Me llegaron Estas Estas sandalias Muy bonitas Las voy a sacar La marca se llama Cambili Tiene cosas súper chulas También ¿Sabes qué pasada De zapatos? Tiene un tacón Perfecto Ni muy alto Ni muy bajo Y yo creo que Que bueno Que para mí también Es una buena medida Con los flecos Y la pulsera Estopillera Son de antes Y me encantan Y ya Para terminar Todos los zapatos De alma en pena Que he recibido Que como digo yo Son joyitas Muy especiales A Mónica Le tengo muchísimo cariño Trabajé con ellos Hace un montón de tiempo Y siempre se acuerdan De mí Mirad que Sandalias tan bonitas Este color me encanta Es muy versátil Y con las Piedrecitas Uy que no me cae Pues aquí las veis He recibido este modelo Y luego También este otro Con la serpiente Me parecen ideales Os las enseño perfectamente Para que no perdáis Ni un solo detalle Y bueno Esta sandalia también es planita Como muy bonita Muy especial Muy joyita ¿Verdad? Es como No sé Esto sienta fenomenal Al tío Luego tengo más por aquí También está este modelo Súper cómodo Tiene pinta de Vamos De ser comodísimo Y Muy fresquito Así También muy ponible Como un color Jean Vaquero Creo que me lo voy a poner Bastante Ahora os voy a enseñar Las cuñas Porque también hay zapatos Con cuña Media cuña Para las que os gusten Este color Está triunfando Como veis En todos los zapatos Que tengo Este marrón Porque creo que es como Muy combinable Muy fresco Muy tal No sé Me gusta Es verdad que el negro En verano No lo suelo usar Mucho Yo soy más de estos colores Y como Y como veis Sigue la línea Manpena Con zapato joya Como digo yo Tienen una horma Muy 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 cómoda También Son muy chulas Que vienen muy bien Para el zapato Muy bien protegido En la caja Y luego incluso Te viene alguna Piedra Por si se te cae Para que Si lo puedas Poner Pues esto Y luego ya Vamos a las cuñas Tope Para las que os gusten Los zapatos altos Están estos Buah Que me parecen Una monada Es de Terrafia Así Muy chula Muy práctica Muy cómoda Para vestidos Largos Vestidos cortitos Creo que queda Puede quedar Chulísimo Y luego pues Con este toquecito Incluso podéis ir Muy sencillas Arriba Con un vestido Simple Pero le metéis El toque Con el zapato Con la pedrería Que tiene Y puede quedar Ideal Y luego están Estas Más sencillitas Que son Súper monas Con este detalle Que tiene aquí De pedrería En la hebilla Que le hace Especial Habían en varios Colores Pero yo me decante Por este El color Marroncito El color Nude No sé Creo que No sé Bueno familia Yo ya me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais un like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Aquí estoy Con un nuevo vídeo Muchos besos Y como siempre os digo Seis muy pero que muy felices Bueno hasta la semana que viene Os enseñaré más cositas Que han decidido Adiós